Noticias del Táchira Desde ayer salimos a sumar a la población camarada Franklin Delgado para solventar la situación que hay del paro de transporte. El servicio de transporte lo tenemos como ahorita público, no estamos trabajando ahorita como carrera normal y corriente. Cotamos una carrera pública, 100 bolívares por persona, a diferentes sitios. Tenemos varios puntos de pará, como también la cooperativa revolucionaria a la que la dirige el camarada Erick. Estamos ubicados ahorita en lo que es Barrio Orero, Centro, San Josecito y de San Josecito hacia el centro lo único que se le cobra son 100 bolívares por persona. Ahorita estamos acoplados con la cooperativa del camarada Erick, tiene 10 carros, más la cooperativa de Taxi Táchira-San Cristóbal, 10 carros, más las otras cooperativas que se han ido sumando desde a partir de las 6 de la mañana. Estamos todos acoplados ya en diferentes partes de San Cristóbal. Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira